La Rambla La Rambla La Rambla Y bueno, me puse a mirarlo y tal Y vi que había habido una furgoneta bomba Iba de camino para allá porque, claro, tenía que ir a trabajar igual Y cogí un taxi para ir más rápido Y bueno, pues todo cortado, no se podía pasar Y fue el 17 de agosto Y justo al día siguiente era el cumpleaños de mi sobrina Por eso venía yo de... Y entonces sabía que ese día iba mi hermana a una entrevista A Paso de San Juan Y enseguida pues nada Llamé a ver, Carmen, ¿dónde estás? ¿qué haces? Y entonces me estuvo explicando pues que estaba allí Y retenía que no podía salir porque estaban los furgones de la policía Pues, hombre, al principio muy nervioso Porque no podía contactar con ella Y no sabía, bueno, no pensaba que le hubiera pasado nada Pero sí que pensaba que potser L'ambiente allá sería una mica Efervescent y furioso, ¿no? Y... Aleshores, vaig patir gaire Vaig agafar el metro per anar cap allà El metro estaba tallat, em sembla Vaig anar d'anar caminant Y res, la vaig trobar Vaig estar amb ella I vaig estar passejant una mica Mirant l'ambient La gent molt preocupada, evidentment Y bueno Bueno, pues llegué Y justamente en la misma plaza Vino la policía Nosotros en el restaurante Quisimos abrir Y nos echó Nos obligó a encerrarnos en el local Bajar las persianas Justo hablé con... Entré al hotel que había al lado Y había, claro, había turistas Y estaban muy nerviosos Bueno, fue bastante... O sea, todo el día O sea, no sabíamos si podíamos salir Tuvimos que estar, creo que Tres o cuatro horas encerrados Sin poder ir a casa Al menos yo que estaba allí en ese local Justo al lado Para mí angustioso La verdad que muy angustioso Sí, porque yo aparte No es que directamente Me afectara en temas de familia Como pasó con el atentado del Hipercor Que ahí sí que había un hermano mío trabajando Aquí no, pero sí Muchos conocidos Pues toda la tarde llamando Mirando tele No paré de ver la tele Llorar Porque claro En una rambla Abarrota de gente Que la gente cuando viene a Barcelona ¿Dónde vas esto? Rambla O sea, la da familia Y te hacen un atentado ahí Y ya está Hombre, sí, claro Porque no sabía si Más estando por ahí Digo, va a volver a repetirse Lo mismo Y nada Pues durante esa semana Claro, yo pasaba cada día por la rambla Y bueno Era todo muy... No se hablaba de otra cosa Y a Ardementero Que a uno de los terroristas Lo están a la calle De la cárcel Sinceramente no Te vuelve todo esto Te vuelve Pero em sembla péssim Que si s'ha demostrat Que va ser un dels que van participar En aquest atentat A dia d'avui Ja sigui al carrer Perquè O sigui Van matar moltíssima gent Que ara no pot sortir al carrer De la cárcel